Estoy casi dispuesto muy a aterrizar Son estas sensaciones de maldad Que disfrazan tus sueños necios Que disparan tus sueños de Dios Que no saben hacer otra cosa Que al mentirte Ya no sé qué es lo que hoy me va a pasar Me he condenado en esta puta realidad Y ya no entiendo qué es lo que me va a pasar Abro los ojos y llevo una sombra Y disfrazan tus sueños necios Son un chiste para no entendernos Que no saben hacer otra cosa De mentirte Yo casi dos siglos Yo casi dos siglos Existiré Soy la bestia humana que De morar los hombres Que entre hombres Ser humano El mundo existe Y ya no sé qué es lo que me diste Soy la bestia humana que Erscheré Soy la bestia humana que X Y ya no sé qué es lo que me gusta Señor, Señor, los sueños necios 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 necancerEL No, 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 no quiero ser la vez ¡Ay! Buenascones vida, under tu piel ¡Ay! Esta pendeja tu piel ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!